Ingresar. Entrar a formar parte de un grupo, conjunto o institución. Entrar, una persona o una cosa, en un lugar. Recaudar determinada cantidad de dinero. Hacer que una persona entre en un hospital o en otro establecimiento sanitario para someterse a un tratamiento médico. Entregar en un banco o caja de ahorros una cantidad de dinero para que sea guardada. Entrar, una persona, en un hospital o en otro establecimiento sanitario para someterse a un tratamiento médico. Suscríbete y dale a like para más vídeos.